1 vidas. 4 por 4, 3 traga la vuelta. ¡Arracan ustedes! ¡Dali! ¡Dali UTA! ¡Dali UTA! 30 segundos cruzados, ¿ok? ¿Vos llevás a cuarto? ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol! ¡4 segundos! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Hey yo, con el Kenta de rimar le damos una masterclass Rapeo y dice World Mastercast desde arriba Hey yo, hermano niga, ni cabida le paso a todas tus mentiras Vos sos Bifaria, yo soy Santi Faria Son mi nieto porquería, aunque más edad tendrías Eso es verdad hermano, te tiro todo el playback Escuchaba de Nene Griselda West Side Gun, Conway de Machín y muchos más Hermano, estoy zarpado en rap y me quedan unos cuantos años más Me enamoré de ella por su alma, no por su vestido Santi Faria, todavía no me pegué y yo tengo hijos no reconocidos What a fuck, ¿qué va a ser? Este es tu destino ¿Qué onda KNT? Te busqué, te encontré And what a fuck, no estás flex, yo rapeando flex Llorás como si te llama tu ex Namsen, les abro la puerta, no toco el timbre Tengo un contrato que te hace libre Y un trato, unos pares de ratos y unos pares de gatos Que practico tiros libres, con el cheo disparo O quizá no acaparo, rapeo fresco, escribo claro Un asunto complicado Mucho respeto por el amor que les da Pero acordate que el Buda siempre sabe que hay dos kilómetros más Los diez segundos, eso que no contás Marcando en el contador, ganete drogado como con la ropa Con ese ten señor, nuevo ritmo y flow You know the sticks, cada vez que lo hago así Quieren contratar una actriz, un actor O no sé qué quieren decir, por favor Si vos tenés un efecto de list, impostor De eso te creo, qué mierda les puedo contar Es yo hermano, el hombre feliz Y hoy te voy a dar motivos pa' que flote de felicidad Es así, you know the sticks, KNT lo pedís Lo tenés, gracias Vos no lo sabés, pedí a KNT Porque no había escuchado KR Y yo así se enciende, esto es TNT Puro para que estos nenes se entretengan una vez Vos de Buda, no me crees, estuve pillo Yo tengo a Buda tocando guitarra como True Religion Hermano, lo saco así, esto te asimilo Estoy subiendo kilos, estoy volviendo al hilo Última Y hoy Dios, te estoy cosiendo de a poquito Si vos no me crees, es porque yo era chiquito Y ahora estoy más grande, estoy más pesadito Me estoy armando más, pero entretengo el hilo Tiempo Vamos con esa vuelta Terminaron KR Arrancan ustedes, 4x4, 30 cada uno 4x4, 1x4, 1x4, 1x3, 2x1 Yo hermano, yo saco así de la nación Vos creciste escuchando Gisela, yo al Daddy Yankee hermano Cuando era dinero, pero esto es evolución Yo saco lo mejor de mí, saca lo mejor de vos Dudo que al Buda vos lo tengas o que lo sostengas En el momento que piensan tenés algo Espero que en tu mente se te disuelva Que se te va a liberar como entre los dedos la arena Liberás lo que piensas, como a un Buda Arrancarle la cabeza Arrancarle la cabeza Hacer que ruede, traspasar por la guillotina Revolución francesa Lo pides todo el tiempo en esa No son relojes suizos, ni unas rubias de Suecia Pero filósofos de Grecia Finge en demencia, cultiva en inteligencia Cultiva en inteligencia Adelante solo veo dos casper Vos de la guitarra hablaste ¿Cuántos riffs habrá soportado mis tratocaster? Escuchando trato grosso, eh ¿Cuántos riffs? No saben qué decir Yo puse en alto en el Marshall Con Marshall Maddison de beat Hermano, es así Las marcas no las sabés No conocés que marcaste otra vez Ay, vos no tampoco de esa vela música que hay en el monte Porque en tu mente hay límites Porque hay cemento en tu horizonte Y vos le dijiste Te dijiste ¿Cuándo hay dónde? Ya vos no te pregunto Pero sé muy bien que él responde Yo no fui a emprender el desastre Vos de la Stratocaster ¿Quién sos? ZZK no está enojado conmigo Está enojado con Frank Caster Escuchá Que yo lo tengo no para el caché Sino para que se callen Y escuchen la que raye Yo El Luis Faría no es como me lo pintaban Pensaba que tiraba rap Y yo Vos hablás de la cojo hermana Es que ver pana Hermano, estás en una compa Empezás a rapear Tirar fleiva Ay, vos pensás que rapear es tirar fleiva Yo sigo siendo yo mismo desde hace años Porque hace años salí de la cueva Hermano Poco sabe lo que uno tiene dentro del sistema Pero sigue estando adentro mío Como esquema, eh Yo, el LST del equipo El LST de tu equipo Yo ya no me junto con estos tipos Chicos Otra vez quieren romper los mismos estereotipos Pero están caminando sobre el inicio Y no sabía que yo llegaba al medio del cielo Como el Sosticio No sabía que llegaba al medio del cielo Como el Sosticio O el Sol y Loquio Ella me elogió Y me rebloqueó Me malogió Ok Nada sé Me cura mal de ojo Como Dios Destruye Construyo a mi antojo Última Luis, a tu antojo Hermano Los dejo recontravisco Te bloqueo Pero usás el bloqueo Para un disco Yo Hermano Yo que estoy craneando un EPS Y me pegué todos los EPS Un día al mes ¡Tiempo! ¡Una voz! ¡A la cuesta de 3, 2, 1! ¡Pasa el equipo de Ultra Instinto y KR! ¡Aplazo para KNT y ST! ¡Reviven a... ¡Vamos! ¡Vamos, KNT y ST! ¡Reviven a KNT!